¡Suscríbete al canal! ¡Papel! 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 ¡Ah, sí! ¡No es! ¡Tú ya perdiste! ¡A la misma vez! ¡Ven, ven! A ver. Lo decimos a la misma vez. Piedra. ¿Papel? ¿O tijera? ¡Piedra! ¡Piedra! ¡No! ¡Lo dije yo primero! ¡Perdiste! ¡Eres! ¡Ahora, Tarzan! ¿Vita? Es Tarzan. No es Vita. Es Vita. ¿Qué haces ahí arriba? ¡Ay! ¡Ale, cabún! ¡Ale, cabún! ¡Oh, sería divertido! A ver. ¡Vin! ¡Oh! ¡Vita, boom! ¡No! ¡Vita! ¿Vita, dónde estás, Vita? ¡Ay, tía! ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿No sabías de mi boom? ¡Vita, boom! ¡Viva un tiempo, boom! ¿Quieres quitar un boom, mora, boom? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Oigan! ¡Te lo voy a hacer, te lo voy a hacer! ¡No! Espérate. ¡No! ¡Vita, mírame, mírame! ¡No, Vita, 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 Vita! ¡Vita, cálmate! ¡Vita, boom! ¡Vita, boom! ¡Vita! ¡Vita! ¡Cállate al agua! ¡Se ha salvado! ¡Qué suerte que he caído al agua! ¡Sí! ¡A ver, Timo! ¡No, no! 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 ¡Vacaciones! ¿Hacé vacaciones? ¡Sí! ¡A Tonto! ¡Oh! Antes, antes de esto, quería decirles algo. Quería agradecerles a todos los amiguitos por que me hicieron llegar a los 200k. Así que estoy muy agradecido. ¡No, no! ¡Pérate! ¡No! ¡Ya está! ¡Y quería! ¡Sí, casi! Y quería agradecerles a todos ustedes por siempre estar viendo mis videos, dejando su like y sus comentarios. Gracias a ustedes. Tengo 200k. Así que a seguir creciendo. Recuerden que al millón... Me doy un beso a Vita. ¡No! ¡Al millón mío! ¡Sí! ¡Al millón de él! ¡Pues eso me refiero a Tonto! ¡Somos 770.000! ¡No se lo sabe! ¡Hala! Y eso, y todo en la descripción, todo está en todos los géneros de los amiguitos. En fin. ¡Sí! Chicos, entonces no está Milo. No está Milo. No, no está. Oigan. Se fue de vacaciones a Tontolandia, yo te dije. Oigan, cierto, me olvidé de decirles. El soldado quería hablar con nosotros. ¿Por? ¿Por? ¿Por qué estás arreglándola? ¡Qué necesidad! ¡El desastre! ¿Qué necesidad hay que arreglarlo ahorita, Vita? Está muy civilizado, Vita. Sí, sí, sí. Porque yo no dejo que dan en el medio ambiente con sus estupideces. ¡Es verdad! No hay que hacer como morir así. ¡Uy, se cayó! ¡Mira, se ahoga! ¡No, no me ahogo! ¡Ah! Bueno, chicos. Chicos, el soldado nos está llamando. ¡Uy, estoy teniendo lagazos! ¡Lagazos! No me interesa que me llame, yo estoy arreglando esto. ¡Vita, ven! ¿Qué quieres? ¡Que el soldado nos está llamando! ¡Después lo arreglas! ¡No seas tonto! ¡Hala! ¡No! ¡No, Vita, no! ¡Eres tonto! ¡Eres muy inteligente y muy lindo! ¡Vita! ¡No llores! ¡Qué lo único que me hizo la ciudad! ¡¿Qué es eso?! ¡Hala! ¡Un esqueleto! ¡Cuidado, Vita! ¡Un esqueleto, Pum! ¡Cuidado! ¡Un esqueleto, Pum! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Un esqueleto, Pum! ¡Pum, esqueleto, Pum! ¡A ver! ¡Esperate, espérate! ¡Pum, esqueleto, Pum! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No pongo lo vi. Bueno, debe haber caído por algún lado. ¡Chicos! ¡El soldado dijo que quería hablar con nosotros! ¡Vengan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ya para allá! ¡Vamos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¡Me está dando la gasosta, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Ni, mundo, soledad! ¡No, ya cállate! ¡Ya lo valoras! ¡Vengan! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está? ¡Hola, soldado! ¿Cómo estás? ¿Qué querías decirnos? ¡Chicos! ¿Cómo anda el día de hoy? ¡Hola! ¡Bien! ¡Contento! ¡Felicidades! ¡Los llamaba para decirles! ¿Qué? El... El... Perrito caliente. ¿Les gusta con ketchup o mayonesa? ¡Ah! ¿Eso lo parece? Eh... Pues con queso. ¿Queso? ¡Sí! Pues... Dije ketchup o mayonesa. ¡No queso! ¡Con mayonesa! ¿Con poquinha mayonesa? Pues a mí no. A mí me gusta con ketchup. Ahora por eso tendrán que hacer un trabajo para mí. Y en el centro hay un bicho gigante que no amenaza con romper todo polo chocolate. Y tenemos que destruirlo. ¡No! ¡Puérate! ¡No! ¡Estaba cogiendo mi paletita! ¡Ya! ¡Lo siento, Lucho! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ay! ¡Qué digas! Dime qué querías decirme. No me mates. Dime. Dime. Te apunto con el arma por las dudas. Ya. Que no va a romper polo chocolate. Va a romper el mundo. ¡Qué! ¡Chicos! ¡Tenemos que ir por él! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es eso! ¡Sí, sí! ¡Yo tengo mucha miedo! ¡No quiero perderle! ¡Cómo! ¡No tengas miedo, Vita! ¡Es verdad! ¡Bum! ¡Vita! ¡Bum! ¡No tengas miedo y lo fumiga! ¡Qué buena forma de quitarle el miedo! ¡Sí! ¡Se le fue el miedo! ¡Vamos! ¡Se le fue! ¡Se le fue el miedo volando! ¡Se le fue el miedo volando! ¡Pimo, TP! ¡Y! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Lo veo! ¡Pongan! ¡Espérense! ¡Pongan spawn! ¡Porque si no yo no quiero saber si se mueren! ¡Pompón! ¡Pompón! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vengan! ¿Dónde están? ¡Puede esa luz! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Creo que sí! ¡Pum! ¡Venido! ¡Salió a volar! ¡Ah! ¡Está viniendo! ¡Se le dio! ¡Ah! ¡Era tres! ¡Ah! ¡Hala! ¡Eso fue más grande! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Para de usar eso! ¡Ya! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Hala! ¡Chicos! ¡Hay un cofre! ¡Dame! ¡Dame! ¡Hay un cofre! ¡Dame! ¡Mira! 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 ¡Hay un cofre! ¡Dame! ¡Míralo ahí! ¡Chicos! ¡Mira lo que tiene! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Tonta! ¡Qué tonto! ¡Ah tonto! ¡Qué nos haces! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Ya! ¡Lo siento! ¡Lo hicimos! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Ya! ¡Venga! Pero qué tonta, amor ¿Qué has hecho aquí en publicidad con este? ¡Lego se arregla con el tiempo! ¡¿Qué?! ¡Chicos, vengan! ¿Cómo que se arregla con el tiempo? La cebra se muere ¡Cebra, no mueres! ¡Claro, porque está envenenada! ¡Chicos, ¿dónde están? Vamos a tu casa ¡Vamos a olvidarnos de este episodio! ¡A mi casa, para qué?! ¡No, me morí! ¡No, me voy! ¡Alí, me da el...! ¡Ah, no, ya estoy bien! Sí, me mató el Timo ¿Dónde está? ¿A qué quieres ir a mi casa, muera? Aquí está ¡Ah, para olvidarnos del episodio que acabamos de tener! ¡Venga, chicos! ¡Timo, ¿dónde estás?! Bueno, vamos Deberías tomar leche, Vita ¿Debería tomar bulbo? ¿Hay perritos aquí? Sí, hay perritos por ahí en el bosque ¡Ah, el perro de pie! ¡El del...! ¡No! Bueno, igual te sirve de... De que ya no tienes que tomar leche ¡Al perrito de Milo! ¡Gracias por pegarme! ¡Ay, ahí está Timo! ¡Todo otra vez! ¡Siempre le pasa algo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a casa de Vita! ¡Vamos a mi casa a jugar, muera! Sí, ¿qué? Eres tú, te llamas Mora, tienes nuque ¿Qué va a pasar aquí, Mora? Nada, no lo voy a usar No sé qué es una nuque ¿Qué? ¿No lo vas a usar? ¿Qué? No, ya es en mi casa para explotar la nuque No, no lo vayas a hacer ¿Cómo crees? ¿Ustedes creen que si tira una nuque Se rompa tu casa entera? ¡No! ¿Ustedes creen? ¡No! ¡Tiremos dos! ¡Muera! ¡Tiremos dos! ¡Me muere, me muere, me muere! ¡Todo! ¡Alma a ti! ¡Hala! ¡No! Me he muerto tantas veces que no puedo reaparecer ¡Hala, hala! ¡Me bajó todo y una! ¡Me morí de una! No hice nada ¡Me pongo, me morí! En mi computadora 5 FPS, se imagina ¡No! ¡Yo digo que es! ¡Pum! ¡Vita! ¡Pum! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡¿Cómo estás? ¡No! ¡No!